Bienvenidos a esta segunda masterclass de la asignatura CRM Data Mining y Big Data del Master de Marketing Digital. Mi nombre es Joaquín Danvila, soy el profesor de esta asignatura y vamos a repasar algunos de los conceptos que ya vimos en la primera masterclass pero que conviene pasarlos al mundo real. Estábamos hablando de hacer acciones comerciales, de nada sirve un gran sistema informático, un gran aplicativo con numerosas fuentes de información incluso internas y externas que analice al cliente a través de redes sociales, que sepa lo que hace en internet, que sepa perfectamente cuáles son los procesos de compra. Todo esto lo hacen hoy todos nuestros aplicativos informáticos, pero la clave no está en hacerlo, la clave está en sacarle rendimiento en que para nosotros podamos tener utilidades de cara a la generación de nuevas oportunidades de negocio. No se trata pues de que nuestras estrategias estén en el mundo teórico, centradas en el cliente, sino que ahora tenemos la oportunidad gracias a los CRM, gracias a la tendencia que está marcando Big Data, de conocer muy bien a nuestro cliente, saber qué hace, cómo se comporta con nosotros y hacer un marketing especialmente dirigido. Tenemos gran cantidad de clientes y tenemos gran cantidad de relaciones con ellos. Nuestras bases de datos deben permitirnos a cada persona que está en relación con el cliente en cada momento tener toda la información de cada cliente para poder actuar en consecuencia. El CRM precisamente es a día de hoy en casi todas las empresas punteras de cualquier tipo de sector y de negocio la base de una gestión comercial eficiente y centrada en el cliente. El cliente puede acceder a través de nuestra página web a comprarnos, puede llamarnos por teléfono, puede venir a la tienda y al margen de una mala imagen que podemos dar si no le conocemos bien a través de un canal cuando es un gran cliente, al margen de eso perdemos muchísimas oportunidades de negocio. Todos hemos vivido en el pasado momentos donde comercialmente no teníamos la suerte de disponer de aplicativos CRM donde un cliente iba a una tienda, era un gran cliente, se le conocía, se le llamaba por su nombre, se sabía perfectamente qué productos compraba y al llamar por teléfono pues la persona que le atendía telefónicamente no sabía quién era. Esto lo soluciona el CRM. Esto lo soluciona al final un dispositivo que tiene que ponerse en funcionamiento en todas las redes comerciales y sobre todo que tiene que facilitar la comunicación entre distintos canales. El cliente puede elegir el canal que quiera. Lo que nosotros no podemos es distinguir la información de un canal de otro de nuestros canales que al final son la relación con nuestros clientes. Nuestro cliente tiene que sentirse adaptado, tiene que sentir que nosotros le conocemos, que nosotros le tratamos como lo que es, un gran cliente y por tanto toda la información tiene que estar disponible para todas las personas que contacten con él. Hay grandes ejemplos que pienso que lo han hecho muy bien en los últimos años. Hace relativamente poco empresas del grupo Inditex salieron a vender online y lo hicieron como viene siendo habitual en este tipo de compañías, muy bien. Pero muy bien y además adaptando el producto al cliente. No se trata tanto de adaptarnos nosotros mirándonos a nosotros mismos y pensar cómo son nuestras tiendas y pasar esas tiendas al mundo online, por ejemplo en la digitalización, ahora que estamos en marketing digital, sino que se trata sobre todo de saber relacionarnos con el cliente de la misma manera. Y sobre todo si tenemos un cliente que tiene una ficha de cliente, que mete sus datos para meter una nueva compra a través de nuestro canal online, tenemos que demostrarle que le conocemos. No hace falta que se lo demostremos diciéndoselo con palabras, sino que necesitamos hacerlo con hechos. Si un cliente es un comprador habitual de zapatos, lo normal es que cuando meta su password dentro de nuestro canal online aparezcan publicidades de zapatos. Eso es lo que hace un aplicativo informático como CRM cuando adapta al final las ofertas. Cuando estamos en redes comerciales exactamente igual. Se trata de ser eficientes en nuestra relación comercial y para eso no solo hay que disponer de la información, sino que hay que disponer de la información ágilmente y de una manera relativamente sencilla para todos los procesos de compra ante los que se encuentren nuestros clientes. Tenemos muchos canales y de hecho tenemos la tendencia a pensar que los canales online son más modernos, más nuevos, más adaptados, más fáciles para el cliente, son facilitadores, pero luego mi recomendación es que aprendamos mucho del canal offline que tantas veces ha sido gran parte del éxito de los negocios en los últimos años. Tenemos canales offline donde no se permiten cosas que a día de hoy estamos permitiendo pese a tener CRM y a tener grandes aplicativos informáticos, estamos permitiendo canales online. Tenemos que el 60% de las compras online se pierden a lo largo del proceso de compra. Bastaría pensar qué ocurriría en un supermercado, en una gran superficie, si nos encontráramos más de la mitad de los carritos de la compra abandonados, en medio de los pasillos. Nuestra actuación no sería la misma. El mundo offline ha evolucionado mucho, tiene mucha más experiencia en tiempo que el mundo online, evidentemente, pero sin embargo el mundo online tiene muchísima capacidad a través de estos sistemas de información, de conocer al cliente, de saber por qué ha abandonado el proceso de compra, dónde lo ha abandonado. Tenemos muchísima información. Ahora hay que actuar. No nos sirve de nada saber que el 60% de los compradores online abandonan el proceso de compra. Muy bien lo tenemos analizado a través de nuestro CRM. Si luego no actuamos, el CRM tiene que ser una herramienta que impulse a la acción. Tenemos nuevos canales, tenemos que ofrecer a partir de ahí nuestra mejor propuesta, pero sobre todo tenemos que ser coherentes con nuestra identidad corporativa, con nuestra imagen de marca y con nuestros valores. Tenemos nuevos canales, nuevos aplicativos y por tanto tenemos nuevas oportunidades para hacer las cosas cada vez mejor, pero sobre todo para transmitir al cliente la misma experiencia en su relación con nosotros. Cada vez que venga a relacionarse con nosotros, cada vez que nos llame por teléfono, cada vez que venga a una tienda, cada vez que nos compre a través de internet, tenemos que conseguir que el cliente sienta que la experiencia es la misma. Tenemos, se habla mucho de Customer Experience, seguro que todos lo habéis oído muchas veces, esa experiencia del cliente tenemos que conseguir que no solo sea buena, sino que además de ser buena, sea única. Porque el cliente es cliente de nuestra marca y nuestra marca cuando va a nuestra tienda espera encontrarse a nuestra marca y cuando compra por internet espera encontrarse con nuestra marca. No es viable ofrecer cosas distintas, en términos de producto lo tenemos claro, tenemos una marca, una compañía y un negocio que hacemos igual online que offline, no seamos diferentes. Lo decimos y conocemos a través de todos los aplicativos TRM al cliente muy bien, demostrémoselo. Demostrémoselo sobre todo aprovechando todo ese conocimiento para volcarlo en nuevas oportunidades de negocio. El cliente cargará a estar con nosotros si ve que le tratamos de manera personalizada. Nuestro CRM debe ser ese centro neurálgico del conocimiento del cliente. Luego no sirve de nada tener grandes aplicativos si no los utilizamos. Los CRM tienen una labor analítica fundamental a través de la función del data mining para sacar informes, tendencias y sobre todo el CRM nos ayuda a que no sean análisis estáticos sino análisis dinámicos. Y es al final la tendencia que está marcando ahora Big Data. El tener toda la información, la información que tenemos en internet, la información de redes sociales, todas las interactuaciones de nuestro cliente con nosotros, incluso en su perfil a través de otro tipo de análisis más externos a nuestra compañía para luego actuar. CRM nos va a permitir no solo conocer a nuestro cliente sino incluso anticiparnos. Y yo creo que esa es la tendencia y donde debemos trabajar todos los profesionales del marketing y las ventas. Tenemos que intentar anticiparnos. Y CRM nos va a anticipar, nos va a generar oportunidades de negocio. Porque cuando sabemos que la media de nuestros clientes compra el primer vehículo a los 25 años, pues si somos un concesionario de coches y tenemos un CRM debidamente bien dado de alta, sabemos cuándo un cliente va a pasar de una etapa a otra. Y sabemos que si con 25 años y va a cambiar de coche con 32, pues cuando cumpla 31 ya nos dará un aviso. De eso se trata, de anticiparnos al cliente. De que cuando el cliente vaya a cambiar de vehículo estemos nosotros ahí antes que nadie. Eso solo lo podemos hacer si conocemos a nuestro cliente, pero sobre todo si analizamos bien la tendencia y fundamentalmente si actuamos. No se trata por tanto de tener muchísima información, sino sobre todo de utilizarla. Y utilizarla centrándonos en el cliente. Muchas gracias.